sí 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 y qué truco me voy a enseñar pues para grabar aquí con su teléfono nos encontramos con una dificultad y no le entra en nada y no lo voy a porque ha comido hoy vamos a bailar que no dice que no terminamos porque obviamente no terminamos el tiempo también va ya quedaron las bases cuánto por ciento del trabajo cinco nomás ya con la motosierra run 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 a los palos un 75% hicimos ya es de que falta o de que hicimos si hicimos nosotras pero ahora una hora de que tenemos que venir solo esto hacerlo pero no yo estaba en una parte de ahí eso está en la pala su 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 bien pero no saca no lo saca si lo saca caliente está caliente no quiero ver saca ese y te deja lo que pasa es que ah hay que traba hoy al bañil para no pero no lo movimos nosotros no estaba bien metido el cabello le da por un lado así después quiero que no el bañil estuviera enamorado de el pero si se puede hacer al bañil el bañil el bañil te enamorarías ahorita de no es que un bicho ande con una pala me va a gustar tienen que estar así o sea como se llama el bicho que está trabajando ahí que le gusta a Anayel el chelito a mi no me gusta no le gusta no le gusta no le gusta no le gusta ah la jessica sabe porque no te dejes que te te a ver porque te molesta ella debe de saber algo por eso te molesta por gusto un día tenemos que sacar a ver a la jessica el camarón cuando? a donde me la estaba viendo? a donde? el que andaba atrás de la saliera seguramente de la cancha iba ayer no es que me pegó por haberla besado a ella es que era la príncipe ayer que iba a la cancha de la cancha iba para la casa es que era de ayer el que se vio a chules y ya está curado porque ayer iba de la cancha con los bichos ajá en el micro iba yo bruta como no lo iba a ver yo no lo vi porque será camarón porque hay montón de bichos allí camarón porque será que hay un montón de bichos allí porque será que hay un montón de bichos allí en el vídeo por qué hacer ella el whatsapp revisame el whatsapp niño yo no tengo ningún teléfono pero no lo he hecho la jessica lo revisó voy a revisar ella pues no hay cámara no no hay cámara no por qué no sabe ay nano es que te pasen un clavo y metes el ojo Lalo 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 el que lo meta gana quiero ver camarón este es de 6 este es de 6 este es de 6 pero está doblado camarón es verdad que este es de 6 todo está doblado camarón este es de 4 quiero ver pero era de 6 este es de 6 pero para rascar a ver quién mete uno y el que no meta pasa ronda pero lo está volviendo a meter donde lo sacó pero el otro es que el que yo tengo uno pero tenia que haberlo intentado en otra parte es que a la pandio ahí lo mismo le va a salir el hoyo ahorita a la pandio y ahora le gasta nano ajá ahí lo mismo le va a salir ajá 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 La gente está doblando, la gente está pandeando. Mira, ella cree que no, la mente no. No, es el que te esté pandeando, no. Es que si lo soltaste, te expandía. Me da la delgarza. Bello eso, claro. Chiquito lo hace a los casos. ¿Qué has expandido? Tiene algo adentro. Es un nudo. Un nudo. Ahí tiene un nudo allí. Solo ahí lo arreglando, no, 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 se vaya pandeando. Es que media vez se expande y lo empiezan así. Ya, ya se expande ya. Eso le estoy diciendo. Solo ahí están intentando. Si usted se expandean, camarón, ya no se va a poder enderezar. ¿Por qué? Vaya con Julio. Así pasen. No, camarón, ya no se va a poder enderezar. No, ya no me dé Julio. Mi pa... Es que, ah... Su, 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 su... Dale, aquí, una menú. Oye, ¿sabes que se te levanta molestando? Camarón, es que mire, ahí, ahí a ver si va a llegar, ves, o bien. Porque ahí es el paso. ¿Será que ahí no hay nudo? ¿Y hay de 8? No sé. ¿Clavos? No, no hay clavos de 8, pues. No, no se le guardo más. Hay de 10, de 9, de 20, de... ¿Qué haces de tamaño? Ya cuando empiezan a chichipas, ¿por qué? Sí, porque así, sí, más grande sí pasa ahí. Y de 20, ¿cómo será? Grande, grande, de serba. Ah, la perpa me sientan. Está duro. Está fuerte. Grande, grande. Mira, le metemos así, para que quede, por lo menos, agarrar y no lo lleven, porque hay que lo van a llevar. ¿Cómo? Métale aquí, Julio, aquí, Salgado. ¿De abajo, abajo? De aquí para abajo, güey. Ni en el tablito meter ese, sí. ¿Tiene más clavos, Julio? Para eso no tomas. Una chispa, una chispa. Ya lo acabamos, medio litro. ¿Donde hay chispa es porque ya no va a adentrar? Es que tiene, como que hay algo ahí, fuerte, como si es hierra, que no deja. Que cometiste un error también, fíjate. ¿Por qué? No vas a chaflanar. Es que lo quería pasar así. ¿Está? Ah, como así. Bueno. Mi hombre, otro desperdicio. No, 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 no. ¿Quién va a salir abajo así va mejor? ¿Quién, no, qué? Es que es verdad. Sí, con saliva. Ah. Tienes que ensalivarlos desde la punta. De la punta. Ah, no, no, no. Vamos a estar allá. Ah, con ella. Es que todo. Camarón y allá ya hay que clavar. Y allá no les costó clavar, pues. Bueno, no. Camarón y allá no les costó clavar, pues. Es que el camarón va. la punta pero si va a quedar por lo menos firme otra chispa pero no va a pasar al otro lado se ponía por un lado oiganlo oiganlo bien porque duele la mano otro clavo con salivitas elevadas ¿cuál tiene que ser? uno por este lado no lo tengo chupa usted le dice mire el camas chupa la allá quedó casi cerca dale aquí marrano no no a ver el gran montón de plomo está metiendo para todo julio se llama bacterias este julio como que brujería está diéndole el palo pero también los alfileres que meten ahí a la foto a los trae más comida a la radio hay que dejar que descanse jajaja ya salí a encontrar cuando te agarran la madrugada no te queden ah jajaja no te queden recortantes ahhh gracias no para terminar el volador a las 3 por ahí se quedan aquí hay camas a las 4 clavo clavo el último camarón aquí es para abajo 30 minutos ¿Va a cama? ¿Qué va? ¿Cama? No, pero hay que quitar el nudo. No, el corazón me tiene que hacer de aquí. Aquí está el chaflán, mire, aquí que lo meta, para allá sí, ve. ¿Y qué chaflán? ¿Y será que sí? ¿Será que con un camarón? O sea, que si me quieren clavar uno, a mí no me va a entrar porque mi corazón es duro. Bien, esto yo sí me... No, seguramente, a mí me van a plando. No, pero como son maléficas. Que ella es maléfica. No, oye, era... No, oye, no, oye, no, oye, no. Es que va a subir. Ay, ya, ya. El nero agarrado, que no estaba con diario. Y yo pedí lo que en el diario. Va, camarón, que a la náelina le entra a los... ¡Ay, llama! Es que a Nayeli sí se emociona, camarón. ¡Me emociona eso! ¿Y por qué te emociona, Nayeli? Porque me gusta la chispa. Mirá, te ver, te gusta. Mirá, yo voy a llegar a poner un mortero que te emociona en la casa. Allá, adentro, adentro. Ole, ole, mandame enseñar todo. Los ochinas, camarón, hay que ponerle a la náelina el cuarto. Espérate, vamos a ver, vamos a ver. Ya no sale otro. Espérate, vamos a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. No, ya no sale, ya va, ya. Ya no sale, ya, ya, ya no. Ya, allá salto, ya. Arza, pastazo a tu salud y he hecho el que llevo. Allá salto, ya de cama. ¿Cómo cuesta esto, bae? Sí. Imagínate que el último paso, prácticamente, no. Ah, mirá. Se expandió también. No, todavía, pero ya la rojo, creo yo. Ya lo está arreglando, nada. Sí, se te va a quedar peor que las muñecas de la Jenny. Sí. Pelos le están exponiendo. El otro corazón de este bolón. El otro corazón. Aquí es duro también. Y tiene corazón antibulbato. No, camarón. Ah, ya no hay más clavos, bebé. Májame, májame. El último, el último pululo. Porque ahí no está clavado, bebé. Bien, ahí está. Es cierto, de este lado hubiera sido mejor, bebé. Y esos clavos han gastado. Y Coco lo está metiendo con razón. Julio, deja que lo metan un chubar, si no lo metemos a otra nave. Aquí está metado Julio, se puede machucar si te trazas. Muy duro, papá. Ya llegó, ya. Ya llegó. Ya expandió. Es que lo malo es cuando uno deja de despegar, como el clavo va caliente. entonces cuando vuelve a pegar entonces pues le decía yo a usted que me la metiera porque usted ha sido albañil no, si a veces lo que pasa es que déjale el garza, trate de meter uno es que le voy a meter en una punta de los otros voy a ir a pegarse el clavo por eso pero tal vez hombre mira aquí no hay casi aquí no hay casi no es nada la cabeza de la cuñeca yo porque me entré en el otro clavo y hice pandio por eso de aquí ve, de aquí ve y otra que como tiene el nudo no, pero es que hice pandio porque pegó en el otro clavo en la caca no lo pusiste no, pasó un poquito pero es que ya pegó en el otro clavo pero por algo agarra para que no lo lleven como dicen que lo van a llevar va a haber sumido para acá para acá sumilo va a decir a robes va a decir a robes para que vayas es que a la caca no lo ha ganado de llevar si la caca no lo metió pues yo no te voy a venir no, no lo llevan no, no lo llevan solo este y este y este que se metió y ese otro le metió a llevar todos los que yo le metí a agarrar por dentro como quedó no, ese medio agarró la misión es meterlo Lulo mete yo uno el martillo que teníamos allá que no hicieron que oso Laura me los traje todos me los traje todos no está ahí martillo, martillo ¿dónde? 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 no hay clavo a ti niña ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde está? para Garza espérate Sugar ¿dónde está? ¿qué querés con este pequeño? ¿dónde está? ¿dónde está guapo? ¿dónde está guapo? ¿dónde está guapo? es mojado mira la besi jajaja gracias cochina es que yo me la quedé viendo bien raro porque nunca había visto eso que habían hecho eso es el truco del bañil y carpintero hija salúdresela chaclavo va a ver cuánto agarras creo que la agarras casi nada esta cosa mire la garza pues no lo pongas más que lo desperdiciar hombre fíjale va hijo lo importante es intentar quitarle ajá las patas normal pero así con el toquecito pam 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 y ahorita el hombre está con deseo que no puede ahorita está el guapo es que la garza yo creo que la va a meter es que este albañil viejo depende de si le pega bien es que mira la garza la va metiendo bien mire va a meter la garza no si ahí topó ahí topó no va metiéndose todavía ya ya no quiere no quiere pasar espérese 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 que no pasó dale dale no está en el dedo que no sea uno que no pueda sino que ahí se llamaba como que topó ah no está tapando yo pensé que ella iba atrás y todo metido que diablo era por la mano ajá por la mano yo decía que ella iba bien metido va por ahí va otra vez ahí me entra ahí me entra ahí se se sepandeando vamos guapo si se se sepandeando vamos guapo julio está sucando porque se sepande guapo 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 si ya casi le baja casi le baja si ya si le baja si le enseña que estés para meter eso si le decida usted va ayudando si es el espandeo tiene el espandeo cama tiene el espandeo no va a対ester vaya es cierto va 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 entro un poquito más aunque ya entraba hay el espé planteo prácticamente casi lo metí garza ya le pasa el nudo se te va garza, despacito pero el va dale dale esta cerca si me gusta la chispa hoy te tiró un martero no ya 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 le topo sea lo que sea le aseguro que hasta con pines la viera de bulto con ese palo o con pines es que es nudo pero va entrando poco a poco despacio pero en la vaca si le va entrando pero con pines si le va a hacer ahí si o no dependió de nación de nación jajaja ya esta fundido y aunque debe enfriar ahí siempre si, se funde el clavo de tanto doble es que se calienta no ya no es paja no es paja y sabe que aquí se mira que hay pandella pero allá adentro también pandella siempre pandella pero es porque el nudo no se lo deja hoy se quedó como la gente jajaja 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 es que esta perro no es este el de garza jajaja el vaca la puta panda es que este no ha saltado por allá mire estos que mira usted que salta son los que ha metido Julio por acá bueno dicho entonces mi misión como quedarían de 1 a 10 de 1 a 10 no misión empezada porque esto no creo que lo vamos a dejar aquí si por ahí quedan tendría que ser ¿sabes como la actitud de esto? así mañana viene la vuelta ajá cabal así quedaría como si de por ahí creo yo macho bueno entonces misión a media pero eso no para acá sino que vamos a continuar así de que la misión es terminarla porque la oscuridad ya nos deja y también esta dificultad que nos encontramos pero aún no vamos a ir preparados tiene que ser igualito no es solo viendo con una varilla de 3 octavos y no se dola tan fácil pero igual sabiéndole pegar porque a veces el chispado que uno le pega por un lado es el que lo pandella si a estos dos primeros que puso es el que le dan paz a el si no fuera a poder me hubiera fijado en mi si no fuera a poder me hubiera fijado en mi si no fuera a poder me hubiera fijado en mi no si no fuera a poder me hubiera fijado en mi ya se pensaba todo eso que no tenés con larva pero no tenés jajaja hasta el sabor tengo jajaja no le entra ahí pues así que ella sabe lo mejor de sabor osea que usted como es duro que le entre de corazón duro lo bueno es que estos bichos que hora que venimos por el canal desde la 10 o menos por ahí 6 ya bueno bichos entonces regresamos pero esto no va a decir a esto no se puede osea estas pequeñas dificultades este es un puente de veras que a este le podemos decir puente pollo por que puente pollo y por qué va a hacer huevón porque nos va a hacer huevón a todos jajaja para hacer huevón que te pones la peli pues entonces bichos nos despedimos por este día diciendo y degranando degranando no nos vemos ¡Gracias!